Música Que sigue el ritmo, que sigue el baile Que sigue el ritmo, el ritmo cha 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 Que sigue el ritmo, que sigue el baile Que sigue el ritmo, el ritmo cha 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 Se reunieron las muchachas de la bala Para ver que nuevo el ritmo bailará Acordaron que se bailen las guarrillas El mongo y el merengue Y el ritmo cha 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 Que sigue el ritmo, que sigue el baile Que sigue el ritmo, el ritmo cha 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 Que sigue el ritmo, que sigue el baile Que sigue el ritmo, el ritmo cha 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 Que se baile el nuevo ritmo de mañana El galito, el danzón y el guabanzón Pero siempre hay que cumplir los requisitos Y es que sigue el ritmo, el ritmo cha-ya-ya Que sigue el ritmo, que sigue el baile Que sigue el ritmo, el ritmo cha-ya-ya Que sigue el ritmo, que sigue el baile Que sigue el ritmo, el ritmo cha-ya-ya Que sigue el ritmo, que sigue el baile Que sigue el ritmo, el ritmo cha-ya-ya Que sigue el ritmo, que sigue el baile Que sigue el ritmo, el ritmo cha-ya-ya-ya